Te quedarás aquí Aunque te vayas hoy Nunca podré olvidar La verdad de tu amor Y me verán soñar La soledad y el mar Y aunque no estés, estás Estaremos los dos Sé que has de pensar Que perdí la razón Que a un fantasma dejé Poser mi amor Prefiero recordar Los ecos de tu voz Jamás olvidaré La verdad de tu amor Que a un fantasma dejé Sé que has de pensar Que perdí la razón Que a un fantasma dejé Poser mi amor Prefiero recordar Los ecos de tu voz Jamás olvidaré La verdad de tu amor Perdí la razón Segurawat né Solfendier Poser H Sé que hay Tres Te terceros Quá